Casa con canal, con salida al mar, con puerto, tres cuartos, dos baños, garaje doble, con todos los electrodomésticos, nevera, estufa, lavadora y secadora, 1300 pesos de renta, tiene lavadora y el patio de ropas, es una sala comedor, es la cocina, esta es otra sala grande, aquí tenemos el baño principal, esta es la pieza principal que tiene vista hacia el canal, este canal sale del río Calozajachi, que sale al mar, un canal con salida al mar, usted se puede montar aquí en un bote y bajarse en España, en Italia, este es el baño principal con sus clósetes, con todo, esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, canal salida al mar, la estamos rentando en 1300 mensuales, con contrato a un año, la persona tiene que dar el primer mes y el último mes, este es el segundo baño o año social y estas son las dos piezas, para los tres cuartos, dos baños, casa con canal, con salida al mar, 1300 pesos mensuales, agua en la ciudad, muy central, cerca a Volma, cerca a Publix, cerca a la 41, muy bonita, aquí aquí vemos el garaje, el garaje con una puerta eléctrica, con control remoto, tiene parqueadero para seis carros, casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.